Los ataques armados ocurridos en León e Irapuato obedecen a respuestas por parte del crimen organizado luego de la aprehensión de un grupo criminal en el que hubo más de cinco personas detenidas y el aseguramiento de armas largas. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo aseguró que aún y con los ataques armados ocurridos en la entidad, Guanajuato continúa con registros a la baja en materia de homicidios dolosos. Un par de días hubo una detención muy importante en Irapuato, un actuar bien de las fuerzas del Estado y la Policía Municipal, más de cinco detenidos, armas largas y lo que hemos dicho son estos eventos de cuando tú capturas un grupo criminal hay otro grupo que entra con estos actos violentos. Son temas que tenemos que poner atención, ahorita en la reunión de la mañana se acordó una junta de operatividad en un ratito más para ver y reforzar estos dos puntos. El gobernador dijo que de manera general las cifras de inseguridad mantienen con cifras a la baja en materia de homicidios dolosos pero reconoció que la seguridad es un tema que debe trabajarse todos los días. Para Noti13, Gaby Bárcenas.